ZX Bit Token se ha vuelto una estafa. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro y les voy a contar sobre esta situación. Vean como dice. Estimados usuarios, informados que estamos trabajando en el sistema de pagos para hacer conexión directa al broker y reduciendo el uso del Bitcoin, debido a la volatilidad que resulta peligrosa para el comercio, pero hay que ser la causa sobre la reducción de los pagos en Bitcoin. Si tuviera el Bitcoin un valor de $10,000 y luego se pusiera en $7,000 es un acontecimiento a la baja y eso es lo que está pasando en estos momentos. La empresa está esperando un poco la estabilización para todo el que desee retirar y recibir en Bitcoin puede hacerlo. En un periodo corto de tiempo se mantendrían los pagos de $50 en Bitcoin, los demás pagos se pueden realizar con JPI, me imagino que es el YEN, y hacer compras, y si saldo continúa sin límite. La empresa también está haciendo auditoría para priorizar a los usuarios que no hayan retirado todavía, para hacer sus retiradas y que nadie sea perjudicado. Es imprescindible dejar realizado el KIC para que todo esté correcto. La empresa no deja de ahorrar sus compromisos y pagos, ningún usuario va a ser perjudicado, para que aquellos que tienen dudas estamos trabajando hasta dejar todo 100% realizado. Hoy tenemos productos físicos y virtuales para la venta en el paquete, garantizamos el funcionamiento del producto y aparte indicadores de trading para el mercado financiero, servicio de Forex. También informar para todas las personas que decidan violar los derechos de la compañía, pues que se han puesto las manos pertinentes de los abogados. Ficticios, honestamente. La retirada se realizará ahora de Hong Kong desde las 12 hasta las 23.59 del mismo día, llegando al máximo de 10.000 retiros. Gracias y reciban un cordial saludo. Bueno, cabe mencionar que a mí me dijeron que me iban a entrevistar con ellos. Yo creo no se animaron después de ver las entrevistas previas que tuve. Pero bueno, en pocas palabras, pues se puede... Esto es un síntoma. ¿Un síntoma de qué? De que ya se va a desaparecer. O sea, ya ha llegado a su fin. Los invito a que no... Bueno, a que sean realistas. Cuando tienen este tipo de cosas, pues significa que realmente no existía una actividad económica que pudiera sustentar los pagos. Entonces, como estafa que es, está llegando a su límite y no tarda en desaparecer. Bueno, yo se los digo más que nada para que sean conscientes y no tanto a ustedes, sino para las personas nuevas que desean invertir. O sea, tengan cuidado porque lo más peligroso son que... Empresas, páginas... O bueno, en este caso específico, estafa. Que, por cierto, si no son estafa, fácilmente me pueden demandar. Porque los estaría calumniando, pero como no es el caso, pues no lo van a poder hacer. Entonces les decía... Absténganse de invertir. En su riesgo, lo más seguro es que pierdan todo su dinero. O sea, siempre este punto es bien peligroso, que no pagan, pero sí están recibiendo nuevas entradas de dinero. Y vean lo que van comentando las demás personas. Esto es una broma, entiendo que no están pagando porque el Bitcoin está abajo. Y que volverán a pagar cuando suba, de risa. Y que siga la gente hablando bien de esos patéticos en los videos, es incompreensible. Que, por cierto... O sea, la verdad, qué estúpido. Ahí sí, quien sea la persona, la verdad. Pero, qué estúpido que hizo una tabla de interés compuesto, de cuánto ganaba hace cierto tiempo y sin invitar a nadie, pero con interés compuesto. Hacer esa estrategia en esquemas Ponzi es la peor estupidez que se puede hacer, honestamente. Miren, el esquema Ponzi va a desaparecer definitivamente. ¿Quién se puede beneficiar de eso? La persona que hace el video, ¿por qué? Pues la van metiendo más dinero y a él le va cayendo más comisión. Y ya para el día que se desaparecen, pues la persona que estuvo invirtiendo sus ganancias, se va a ir sin nada. Así que... Tenga cuidado. O sea, si son esquemas Ponzi, ni de chiste hagan eso. Porque a fin de cuentas son quienes salen más perjudicados. Los retiros se autorizarán desde las 6 de la madrugada hasta las 18 horas de mañana viernes. Eso me comentan, habrá que estar al tanto. Bueno, esto fue el jueves a las 11.14 de mi horario. Hoy estamos viernes y son las 5.12 de la tarde. No han pagado nada, ni a mí, ni a 5 personas más que he preguntado. Lo he dicho hace una semana, si esto hubiese pasado a cualquier otra plataforma, ya estaría más que puesto en muchos youtubers de estafa y de scam. Bueno, ya lo están viendo. ¿Hasta cuándo hay que esperar a que paguen, a que suba el bitcoin? Como dice la tipa en el video, esta plataforma es una estafa en toda regla. Que no quiera verlo, que no lo vean, no entiendo cómo 22 personas, nadie dice nada. A ver, vamos a ver el video. A ver, a ver qué es lo que dice. Bueno, ya vi el video. Prefiero no reproducirlo porque no vale la pena. Pero en resumidas cuentas, pues dice lo mismo que aquí. Dice que ella es la CEO de la compañía, Irene Mega. Y también cabe mencionar que dice que va a haber una plataforma de e-commerce. Que creo que por ahí va a ir el asunto. O sea, que van a decir, no, pues no les podemos pagar con dinero. Pero pueden aquí vender y comprar cosas. Algo así creo que va a hacer. Así que, pues ya saben a quién dirigirse. El día que caiga. O si quieren hacerlo una vez, les dejo un video de cómo denunciar. Porque si esto es una estafa. O sea, no nos hagamos locos. Vamos a ver. ¿Qué más dice? Hola Martires. ¿Has invertido en ZXBit? Sí. ¿Cuánto? No mucho. ¿Unos 1,100 euros? Pues de momento no inviertas más. La plataforma está en reestructuración. Y no sabemos cómo acaba. Estamos a la espera de noticias. O sea, curiosamente, ¿no? Que es el administrador del grupo. Y les está recomendando que no inviertan. Así que para que se den una cuenta. ¿De a qué grado está llegando? Entonces, vean. O sea, seamos realistas. Si acaso ya para hacer unas cuantas personas. Para hacerlo de forma limitada. O sea, no, no existe aquí negocio. No hay nada. Es una estafa. Un esquema por sí. Así que. Pues tengan mucho cuidado. No van a meterle más dinero. Porque esa es otra estrategia. Que hacen algunas estafas. Antes de desaparecer. Les ponen como un cierto candado. Y para liberar ese candado. Pues les piden que inviertan. Alguna cantidad adicional de dinero. Y eso es para irse por la grande. Igual. No se ha dicho que lo vayan a hacer. Pero siempre es una posibilidad. Que existe. Entonces. Esto que estamos viendo. Son síntomas. Son síntomas. Síntomas definitivos. De que. Esta estafa. Está llegando a su fin. Así que. Pues la verdad. Una lástima. Para. Por todas las personas. Que han perdido su dinero. Yo hice un video. En su momento. Donde les expliqué. Sobre esta situación. Y les dije. O sea. Sobre esta plataforma. Que supuestamente. Tenían. Negocios. De 50 años. Y un montón de tonterías más. Y pues vean. En qué. Acabó. Espero. Que. Sirva de experiencia. Vean lo que dicen. Binario. Ok. Ganar. 2.5% residual. De las ganancias ganadas. En el trade de tu equipo. Pero o sea. Realmente no existía. Algo que. Podía sostener. Este esquema Ponzi. Lo que sí me parece. Igual. Es que. Cuando. Con esquemas Ponzi. Realmente son impredecibles. ¿Por qué? Hay algunas variables. Que se pueden medir. Pero hay otras. Que son imposibles. Por ejemplo. Se puede medir. El dinero que entra. El dinero que sale. Y con eso. Matemáticamente. Se puede determinar. El tiempo de colapso. Pero pues. Hay una. Variable. Que. Nunca vamos a saber. Y ese. Es el objetivo. O la meta. De los estafadores. Que. Pues. Por ejemplo. Digamos. ¿Saben que? El día que. Junte. 100 mil dólares. Un millón. O. Que pueda ser. Que digan. El día. Que empiece a hacer. Que empiece a caer. O que se mantenga. Una semana de caída. Ese día. Dejamos de pagar. Entonces. Este tipo de variables. Son imposibles. De medir. Y. No se puede determinar. Cuando van a desaparecer. Entonces. Bueno. Yo les advertí. Con tiempo. Espero que. Pues. Antes de. Hacer una inversión. Investigan. Para que al menos. O sea. Lo que yo siempre digo. Yo no soy nadie. Para decirles. Que inviertan o no. Simplemente. Lo que hago es. Pues. Darles una perspectiva honesta. O sea. Que sepan. Que esperan. Que. Para cuando lleguen. A este tipo de cosas. Pues. Que ustedes. Ya entraron. Sabiendo. Que. Podía pasar. Y bueno. No me queda más. Que. Agradecerles. Por su atención. Comentarios. Suscripciones. Y sobre todo. Por compartir. Como siempre. Les pregunto. Que van a hacer hoy. Por mejorar su futuro. Gracias.